Cientos de testigos presenciaron la aparición de Tlaloc, el dios de la lluvia, en la pirámide del sol en México. La pirámide del sol se eleva hacia el cielo, pero no todos saben el por qué. La función originaria de esta edificación, la más grande de Teotihuacán, continúa siendo un misterio. Sin embargo, la escritura maya fue descifrada, o al menos, en parte. Esta edificación de México de 2.000 años de antigüedad ha sido relacionada con el agua, para ser exactos, con el dios de la lluvia Tlaloc, ya que fue construida sobre un cerro que contenía agua. Esta vez, muchos testigos aseguran haber presenciado la aparición de Tlaloc en la pirámide del sol en Teotihuacán. Presta mucha atención al metraje. Tlaloc en la pirámide del sol en Teotihuacán. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Mi nombre es Santo Moret, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!